... ...hoy hemos tenido pleno extraordinario, venía la liquidación del presupuesto... ...que ya dimos cuenta ayer de los datos, venía también una resolución por parte del pleno... ...y a propuesta también de UGT sobre la propuesta del Linares Futuro, creo que es algo muy importante... ...yo creo que lo que hemos estado también, todos los grupos políticos hemos estado de acuerdo... ...y es algo que en el futuro se tiene que seguir viendo y debatiendo... ...porque se vuelva a reactivar esa mesa con la Junta de Andalucía... ...e intentar y obligar a que por fin se resuelvan los acuerdos que se adoptaron en ese proyecto de Linares Futuro. Ha habido también una pequeña modificación de cambio de grupo de función para el concurso de educación vial... ...que creo que ha sido un éxito en nuestra ciudad, lo pudieron ver hace un par de semanas... ...más de 800 niños y niñas de toda España que llenaron nuestros hoteles... ...pero además que yo creo que se llevaron una buena acogida y un buen recuerdo de nuestra ciudad. Y ha venido también otra, una nueva tasa para los exámenes de las próximas plazas... ...que se van a convocar por parte del Ayuntamiento. ...pero creo que sobre todo el pleno se puede resumir en esos dos puntos... ...la liquidación del presupuesto y ese acuerdo unánime de todos los grupos municipales... ...para la reactivación del proyecto de Linares Futuro. Bueno, ayer lo dije, obviarse, no se pueden obviar, los datos están ahí... ...y además no son datos que da el concejal de Hacienda, son datos que da el interventor. ...que han tenido poco tiempo para estudiar la liquidación. Verán, en el informe del interventor, que son, me parece que son ocho... ...son veintitantas páginas, perfectamente se puede leer en un rato... ...y se pueden comprender en menos de eso, ¿no? ...por lo tanto, no sé de qué se quejan, siempre se quejan de que tienen poco tiempo... ...de todas formas, si están muy interesados en los datos, pueden incluso pedirlos... ...cuando quieran, no tienen que esperar a que lo presentemos, pueden hacerlo... ...pueden hacerlo perfectamente antes. Me parece que es una excusa de niño pequeño, ¿no? ...cuando dicen, no, es que no me ha dado tiempo a estudiar... ...es que se sabía que se iba a examinar, más tarde o más temprano... ...por lo tanto, no esperes a que te pongan el examen, estudia antes... ...y así no se te viene el aparejo a la barriga. Yo ayer lo dije, que la deuda bancaria estaba en veinte millones de euros, veinte millones. La deuda, que además, que a mí también lo dije, que ya se habían sacado los datos del ministerio... ...que eran veintiocho y que esa, la diferencia eran las dos operaciones de crédito... ...que teníamos a treinta y uno de diciembre, una por dos millones y medio y otra por seis millones. Yo no voy a engañar ni voy a mentir con unas cifras que además están ahí, que están en un informe. Yo comprendo que no les haya gustado la liquidación. Bueno, pero eso no quita para que me digan que he obviado ningún dato, en absoluto, en absoluto... ...y si oyen las declaraciones que hice ayer, di todos esos datos. Desde el dato de los veintiocho millones de euros que venían por parte del ministerio... ...dije también el remanente de tesoría y dije también y expliqué por qué ese remanente... ...que viene también por la propia, y en el informe de la intervención viene... ...por la propia operación de créditos que hubo que pedir para pagar anticipadamente... ...lo que luego nos tiene que venir de la Unión Europea y por lo tanto, en absoluto, yo he obviado ningún dato. ¿A quién le gusta la liquidación? Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Nosotros seguiremos obrando y seguiremos haciendo como hasta ahora, para dar los mismos servicios... ...que tienen ahora mismo los ciudadanos, disminuyendo los gastos corrientes y disminuyendo también la deuda. Bueno, pues desde el Partido Popular de Linares queremos hacer una serie de puntualizaciones... ...las declaraciones del concejal de Hacienda, el señor Luis Moya, en relación a la liquidación del presupuesto... ...del ejercicio 2015. Lo primero, vaya por delante la más enérgica protesta de este grupo de concejales... ...porque lo que no se puede es pretender que un ser humano con 24 horas de antelación... ...sea capaz de estudiarse un tocho de 400 folios repleto de números, de cuadros, de consideración... ...y conclusiones por parte de todos los técnicos y el informe de intervención, en apenas 24 horas. En el Partido Popular somos conscientes de que eso es materialmente imposible... ...y somos conscientes también que el estudio debe ser serio y riguroso. Vamos a realizar, con todo lujo de detalles, para que los ciudadanos de Linares sepan... ...porque tienen derecho a saber muchísimas cosas, entrar en el detalle de cada partida presupuestaria... ...y no ceñirnos a darnos cuatro cifras globales y generales, que tampoco son ciertas... ...porque están sujetas a muchos matices, pero que hablaremos de ello en breve. En breves días os presentaremos ese análisis partida por partida. El señor concejal de Hacienda Luis Moya se vanagloria y se jasta de que un presupuesto ajustado... ...que sea contenido en el gasto, pero lo que nos importa a los ciudadanos de Linares... ...es saber en qué se produce esa contención, porque a lo mejor hay partidas... ...en las que no tenemos que ser tan ajustados y hay partidas en las que no podemos permitirnos... ...el lujo de gastar. O sea, vamos a entrar en el detalle partida a partida. Y en otras cifras se falta la verdad. No es cierto que el ayuntamiento mantenga una deuda con entidades financieras... ...una deuda de 20 millones, sino que asciende a 28 millones de euros. Y se le olvida una cifra muy importante de la que aquí en este acto, en esta sesión plenaria... ...se ha dado una pasada por encima, el remanente de tesorería. Un remanente de tesorería que es negativo en menos de 11 millones de euros. Y en lo que vamos a entrar a fondo también en breves días, porque esa cifra nos lleva al ayuntamiento... ...a delinear una situación comprometida y que tendremos que adoptar medidas serias y contundentes. Entonces, somos serios, somos rigurosos, somos responsables y en breves días os daremos a conocer... ...ese estudio y ese análisis detallado de la alquilación del presupuesto del 2015. Muchas gracias. No, en este pleno sí quería aclarar que no se aprueba. No se aprueba, se da cuenta. Solo se da cuenta. Hemos tenido 24 horas prácticamente para analizar, como lo ha explicado perfectamente la concejala Ángela Hidalgo... ...hemos tenido, apenas hemos tenido tiempo de estudiar la propuesta, bueno, el dar cuenta del Gobierno... ...y requiere un esfuerzo adicional por parte del Partido Popular, mirarlo de forma tranquila, pormenorizada... ...realizando las partidas, sobre todo para hacer una valoración justa y cuánime. Hoy simplemente se ha dado cuenta y nosotros nos comprometemos con los ciudadanos de Linares... ...a estudiar esto con detenimiento, con profesionalidad y hacer un análisis mucho más objetivo, entendemos.